...impulsar la transformación y comercialización del producto... ...se las comunidades que se ha marcado la cooperativa casi... ...para mejorar el proceso de manipulador sin perder mano de obra... ...para ello se ha hecho un esfuerzo importante para poner en marcha... ...estas nuevas instalaciones que ha visitado la consejera de la agricultura... ...y que no ha vuelto a destacar los malos resultados de esta campaña... ...está a punto de finalizar. En estos momentos el dato que nosotros tenemos... ...es que la producción de tomate en la provincia de Almería... ...ha sido de 340.400 toneladas... ...se ha incrementado la producción en un 6,4%... ...pero el valor de esa producción ha caído en torno al 4,5%. Un dato real, como digo, de la situación por la que han atravesado... ...algunos de los agricultores que se han optado en esta campaña... ...por producir tomates y que nos consta que lo han pasado... ...y lo están pasando mal. A partir de este momento la consejería en colaboración... ...con las organizaciones agrarias han acordado... ...llegar a cabo el estudio para conocer... ...cuál es la situación en el nuevo ambiente... ...de los agricultores almerías.